Las revelaciones íntimas de Jimena Barón y Mauro Callacha ya son un clásico en la cita del bailando, y antes de realizar el homenaje a Aretha Franklin, la pareja tuvo un careo ante Marcelo Tinelli. —Ella es muy intensa, pero no es como vos pensás. Es que cuando pasan dos días y es muy apasionada, pasan dos días sin pasión y se pudre todo —comentó el bailarín, ante la incidencia de su pareja. —Gimena no se quedó atrás y disparó, el tema es que si él está en San Telmo en una fiesta, se mama y aparece a la 1 de la mañana con el chat hot —concluyó. —Mirá también. —¡Mirá también!